¡Para la patra, patra, patra! ¡Pazo patá, patá, patá! ¡Para adelante! ¡Ahora! ¡Aca! ¡Para adelante! ¡No! ¡Pazo yo! ¡Para adelante! ¡Velletera de papá! ¡Velletera de papá! ¡No! ¡Sí! ¡Velletera de papá! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Shh! ¡Respeta mamita, eh! ¡Respeta mamita! Bueno, a ver, Paola, ¿vos cuánto necesitas? ¿Y cuánto se necesita para empezar una nueva vida? No sé, mi amor, pero mucho más de la plata que tiene tu padre en la billetera. Bueno, toma, te doy cinco pesos, cuídalos. Va. Paola, si los vírgenes cobran el doble, me toca diez pesos. Golpe, va, golpe. ¡Golpe de vuelta! ¡Shh! ¡Basta! Mamá, es para un destino esto lo que estoy haciendo. A ver, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a usar? Me voy a comprar un decodificador para ver el porno. Si lo, si lo consistís, a los sesenta años le vas a tener que comprar tapados de piel, ¿eh? Que lo diga. Hijita, ese lo consentí, no se lo consistís. Y... ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Termínenla! Va, te voy a dar cinco pesos y guardalos y cuídalos. Yo me voy a quedar con veinte, no lo podemos saquear, papito. Va. ¡Ay! ¡Qué, Pepe! ¡Qué, Pepe! ¿Qué es tu billetera? ¡La billetera! ¡La billetera! ¡La billetera! ¡La billetera! ¡No sé, Pepe! ¿Cómo es tu billetera? ¡Vieja, arrugada y vacía como mi vida! ¡No sé, Pepe! ¡Debe estar guardada en tu campera! ¡Ah! 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 ¿Le estás enseñando a los chicos lo que hacés todas las tardes, mona? ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué caritas! Acá te encontré siempre lejos cuando te necesito, ¿sí? ¿Pasa algo? ¡No! Hay como una actitud... ¡Ay, cómo se va la plata! Bueno, chao, mi chiquito, los adoro. Papito... No, ¿no me das un poquito de plata? No, no, no. Dale, dale, un poquito. Para comprar comida. Comida no, comida no. Yo te voy a dar porque acá... Para toda la semana, ¿eh? No hay más, ¿qué te dejo? No, que yo también, Papucho. ¿Lo que necesitas? Tengo gastos, Papucho. Gastos, gastos, ¿de qué? Toda la semana con esto, ¿eh? Vamos, vamos. No hay más, vamos, vamos. Disculpame, Pepe, pero vos ya sabés cuál es tu problema. Vos no administrás bien el dinero. Si me lo dieras a mí, yo lo invertiría en, bueno... ¿Euros, bonos, dólares? No, en cartera, zapatos tapados. Ahora me doy cuenta en qué se va el suendo. O sea que no tengo... Nada. O sea, no tengo nada. Pepe, tampoco seas tan cruel con vos. Yo no me casé con vos por el dinero. En realidad no sé por qué me casé con vos, pero por el dinero seguro que no. Y habrá sido por esa tradición familiar que es encontrar un hombre, cagarle la vida y seguir camino. No. ¿Sí? Buenas, Pepe. ¿No es hermosa la vida? Para que me corra un poquito. Y no, no es hermosa. Moni, perdóname, te interrumpo, yo es que estás un poquito ocupada. Pero... Te quería plantear lo siguiente. Yo ya sé lo que me hiciste para cenar esta noche. Nada. Entonces, guardá la nada en el freezer, ¿eh? Que yo me voy con dardo al casino flotante. ¿Pepe? ¿Sí? ¿Me vas a dejar? ¿No podría ser para siempre? Pepe. Ah, Pepe, ¿sabes qué? Necesito que me dejes un poco de plata. Digo, como te la estás por ir a reventar al casino. No me la voy a reventar porque es el casino flotante. Uno se puede ir a tomar una copa y no hace falta jugar. Pepe, disculpame, pero tu problema es la ruleta. La ruleta rusa del matrimonio. No, no, Pepe, la ruleta, la que gira, Pepe. No, la que gira no. La que gira no es mi problema. Hay gente muy buena en el casino. El croupier es un pan de Dios. La gente es buena. Nunca había en mi vida la noche escondida en la oscuridad un croupier robándome plata en la billetera. Quedaré tranquila que voy a ser como un acompañante terapéutico para él. Gracias. No voy a permitir que este tipo pise ese antro de perdición. Sí, me cuido. Bueno, este, ¿te paso a buscar más tarde? Sí. Anda a averiguar por la mesa y llegar para más. Sí. Tardo, Tardo. Yo te diría que lo escuches a Pepe con el tema de las apuestas, ¿eh? Porque mira, Pepe, así como lo ves, es un ganador. ¿Qué va a hacer, Pepe? ¿Qué va a hacer? Estas cosas pasan, viejo. Pero a mí nunca me pasó esto. ¿Qué le digo a Moni, yo? Y tenés que ser valiente. Vas, pecho arriba, la encarás de frente y le decís, mirá, Moni, jugué en el casino y gané una loca 200. ¡Qué momento maravilloso! Nunca en mi vida hacerte triplino seguido, ¿viste? Venía el 14, venía el 14, tres veces. Tres veces, 14, 1200 pesos. ¿Y se ve qué pasa? Yo te agradezco el consejo. Contále a Moni, compartí la alegría. ¿Vale con esta, hija de monja? Yo te voy a explicar por qué no, pero cómo te lo puedo graficar. Mirá, mirá, yo te voy a mostrar esto. Esta es una aspiradora. Ténmela un segundito. Ténmela un segundito. Yo te voy, yo le muestro la mosca a ella. Acá está la plata, le digo. Ella es como si fuera Moni, pone él. ¿Cómo te va, Moni? ¿Cómo estás? Bien, querida. Él es dardo, dardo, Moni, Moni, dardo. Es así. Entonces yo le muestro la mosca. Le digo, mirá lo que gané, Moni, mirá. Yo le hago así. Hola, Moni, mirá. ¡Se la lleva! ¡Se la lleva toda! Entonces no lo puedo compartir, ¿entendés? Es así. No, está bien. Si es así tu mujer, está perfecto. Te entiendo. Ahora, yo con la mía sí voy a compartir los 50 mangos que me gané. Qué macho que sos. Muy bien, muy bien. Gastame vos. A mí no me da vergüenza decir que quiero compartir todo con mi mujer. Lo que sí me da vergüenza es reconocer que te estoy mintiendo. Ajá. Le tengo miedo a mi esposa, Pepe. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Esta te caga trompada. Ya la conozco, Moni. Pero yo no sé qué hacer con la plata. Eso no las... ¿Cómo puede ser? Que puedo estar tan feliz y no lo puedo disfrutar por eso. Es que no... Yo antes de hacer algo la tengo que esconder, la plata, para que nadie se sepa que yo la tengo. Me la tengo que esconder. Y después pienso. Y vos tenés que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos vas a Marilena y le decís, mirá lo que gané, gané 50 pesos, la otra le va a contar a Moni y Moni va a decir, entonces Pepe tal vez ganó también. Entonces me va a volver loco, me va a poner los huevos que me va a matar, te lo pido por favor. No, pero para, vos me estás pidiendo que yo vaya en contra de mis principios naturales. ¿Cómo? Vos me estás exigiendo a mí que yo le oculte cosas a mi mujer, que la engañe. Pero no, de ninguna manera. No pienso hacer eso por menos de 50 manguitos más. Qué cagón que sos. Bien, puedo ser un cagón, pero ahora tengo 50 mangos. Al hipopótamo duerme y duerme. ¿Dónde guardo esto? Lo tengo que esconder en un lugar donde ella nunca revise. ¿Dónde lo...? Acá abajo. No hay suficiente oro allá abajo, no. ¿Dónde, dónde? Ella huele la plata y huele... Es la ropa sucia. ¡Ay, nunca la va a tocar! ¿Cómo la caí? Ag... 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 Tienes monedas de un peso, nada más Pero qué tacaño ¿Qué haces, Moni? ¿Eh? Ay, no, Pepe Perdóname, es que tenía frío Me voy a abrigar Claro Me llevo a eso Ay, qué frío, ya está ¿No? ¿Qué? Ay, Pepe No puedo usar tu camisa, ¿qué pasa? Las camisas no se usan, no se usan Ay, Pepe, ¿pero por qué no? No seas egoísta Ponerte de frío, ponerte la bata tuya Ay, pero Pepe, no puedo dormir con la bata Además, no sé, podría prender la calefacción Pero vos sudas los pies, el perro lada, los chicos se despiertan Es un lío, me quedo con tu camisa Pero por favor, que no me gusta que me uses la camisa No hay otra forma que te puedas calentar No sé, Pepe Estoy hablando en serio, Moni Bueno, yo también te estoy hablando en serio, Pepe Elegí, o la camisa o... Eso Me castigo Venga con Papucho Venga acá Venga con Papucho Ay, qué lindo Cuánta pasión Tres noches seguidas Ya llegó la primavera Y a mí me llegó el infierno ¿Qué dijiste, Pepe? A mí me llegó el invierno Ay, Pepe Qué linda que sos Estoy como loca, Pepe Sí, claro, te entiendo Ay, tengo tantos lindos recuerdos Te acordás la primera noche Cuando no me dejabas que me pongas esa camisa divina Y me la sacabas Y yo la agarraba Y me la sacabas Y yo la agarraba Y después Trac Y te acordás después Esa segunda noche Cuando no querías que me pongas la frazada Y me la sacabas Y yo me la ponía Y me la sacabas Y yo me la ponía Y después Trac No sé, Pepe Estoy pensando ¿Qué tengo que hacer esta noche? ¿Ponerme una gorra de lana? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué? Me agarró como un chucho Dijiste gorro de lana Y me puse el gorro que estaba ahí Pepe, te quería hacer una preguntita Sí, justamente Sin querer Hoy agarré tu billetera La tomé sin querer Y adentro de la billetera Estaba el cheque de tu sueldo ¿No lo depositaste, Paul? Y a ver, porque no tuve tiempo Bueno, me voy a trabajar, ¿eh? Bueno El cheque Chicos Reunión familiar Chiquitos Bajen Chiquitos míos Bajen, bajen Ay, chicos Esto es dramático No, no Mami, no es dramático Es una pinza para cortar cables Y un par de plaquetas No Golpe ¿Qué pasó? No Bueno En realidad, chicos Siéntense Sí Está pasando algo muy grave con papito No, mamita Te hizo pornuda No, no Eso sería lo de menos No, chicos Escuchen bien Parece que papito Tiene plata ¿Plata? Sí Tengo la certeza de que Decido, mamá Decido ¿De qué la está gastando? No Mi herencia Mi herencia No, mi herencia Mi herencia No, no Chiquitos, por favor Mis chiquitos Que papito Y yo todavía estamos vivos Aunque después de esto No sé por cuánto tiempo ¡No! Ay, 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 ay Tu padre Tenía ese cheque de tres días Y todavía no lo había cobrado Claro Con razón No marcó mapas de ruta Ni días de escape Como hace siempre Mucha Yo lo vi afeitándose Y no se quiso cortar la jugular Ay Entonces esto es más grave De lo que yo creía Chiquitos Tu padre Millonario Bueno, se acabó Hay que dar vuelta a esta casa Sí Vos ahora te vas arriba Y buscas todo por arriba Y vos Vos te vas al sótano Y buscas en el sótano Vamos No, no, no Mucha, no Yo estuve en el sótano Cuando apareció la dejé ir ¿O no? Bueno, coqui ¿Es el sótano o el baño? Elegí Bueno, perfecto Lo conozco perfecto Muy bien Bueno, escúchenme El que encuentra algo Va al 10% Lo demás se reparte Así que el 10, el 10 Y el 80 para mí No, mamá No, el 80 para vos Sin chistar Si no les doy el 5 Vamos, rápido Vaya Voy Marielena Qué extraño todo esto Bebé salió con el diario Bajo del brazo Y no quiso atropellarme Con el auto Marielena ¿Te das cuenta? Pepe tiene una fortuna Me tenés que ayudar a buscar Pepe tiene plata Marielena ¿Y? Que si Pepe tiene plata Es mía y no me la quiere dar ¿Me entendés, Marielena? Ah, es muy feo No compartir con la esposa ¿Pero quién dijo compartir? Yo la quiero toda La quiero toda para mí Y guarda, Marielena Eso no es codicia Vos me entendés, ¿no? Obvio Ay Marielena Esto es de verdad, Marielena ¿Te das cuenta? Ay, tengo miedo Porque yo pienso Si Pepe tiene plata Se va a querer ir muy lejos ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, refrescame Solo se va a dar cuenta Que puede ser feliz ¿Me entendés? ¡Qué horror! Sí Ay, te digo igual No es muy extraño Tomando en cuenta tu posición En cambio en la mía Con Dardito Decidimos no consultarnos nada Ser libres Disculpame, Marielena Pero yo que vos A Dardo lo tendría vigilado Porque para mí Pepe le está llenando la cabeza Después que fueron al casino flotante ¡Al casino! Con razón Me parecía muy raro Que Pepe lo haya invitado A Dardo a la hemeroteca del Congreso A ver diarios de los 30 Marielena Entonces Dardo ¿También tiene plata? No No Si Dardo tuviera plata Me lo diría Escuchame Mira, y estoy tan segura De lo que te digo Que voy a mi casa Reviso toda la casa Y no encuentro ni una moneda Pero si llego a encontrar una moneda Las de 25 centavos Se las pongo en los dos agujeros de la nariz Y las de 10 centavos En cualquier otro edificio que falte Ay, perdón Perdón Ay Coqui Y chiquito No, mamá No No encontré nada No Es lo que pasa Estoy cansado ¿Sabes? Disculpame, Coqui ¿Vos pensás irte arriba A tratar de arreglar los cables Para ver el canal codificado? ¿O con lo del baño Ya estás hecho? Estoy hecho Estoy como Ni añito, mamá Hola, Zapatero Me distraje Le pido mil disculpas ¿Qué tal? Muy bien Estaba en mi casa Tirada en mi lofa Ahí Y no podía dejar de pensar en vos Sí Es que desde que te vi el otro día Me dije Este es el hombre perfecto Hay una confusión Se ve Alto Alto No, alto Musculoso No, mamá No Atlético Sí Bueno Y por sobre todas las cosas Con plata No Y decime vos, linda ¿Te acordaste de mí? Todo el tiempo, mamá No, lo que quiero decir Es que lo siento mucho Que debe haber una confusión Que debe haber una No, no Tengo algo que decirte, Zapatero ¿Qué me quieres? Te deseo con todo mi cuerpo No, primero que creo que hay un error Y segundo, debo decirte que no puede ser nada de esta locura Soy un hombre casado ¿Y si te hago esto? A comerlas No quiero sexo No quiero sexo No soy lo que me tranquiliza Lo que me estás diciendo Sí Me imagino Con el único hombre que tenés relaciones sexuales Es con María Elena ¿Qué querés? Estoy ocupado Estoy con muchas cosas No, tenemos que hablar Yo me siento culpable Ocultándole la guita a mi mujer ¿Por qué no vas a gastar la tuya? Si puedo compartir la mía con María Elena Ella me tiene confianza No, es confianza lo que te tiene O es algo muy parecido Que dame el cheque o sos boleta Vos sos cagón Oye, no sé qué problema tenés ¿Por qué no vas? Te compras algo y se acabó todo Porque es difícil, Dardo Anda, vos compras y se acabó todo No, no es así Cuando eras chico Una vez ya no encontrabas plata en la calle De casualidad Y la agarrabas y no sabías qué hacer Tenías tantos nervios Que no sabías qué comprarte ¿O no? No, la única vez fue Cuando se le ofrecí a una compañera de colegio ¿Encontrarte la plata y la ofrecís? Sí, pero para que me deje ver de la bombacha Es tierno, es tierno, es lindo ¿Y qué edad tenías? Sí, uno 18, 19 años Ah, pelotudo Dame un par de días más Por nuestra amistad, te pido Por Dios Porque si vos le das plata a María Elena María Elena va a hablar con Mónica Y vos ganaste casi, ¿no? Ya va a decir Entonces vos también ganaste Y me va a volver loco Te lo pido, por Dios Está bien Dos días Pero porque somos amigos Te cobro nada más que 50 manguitos más Nada más Dale, ¿qué te da? Pero sos cagón, eso Bueno, seré cagón Pero ahora tengo 100 mangos Tomá, tomá Ahí está Pelito para la vieja ¿Te llevo a tu casa? No, no, si tengo el auto Lo acabo de ver Por eso me ofrezco Estaba pensando Y digo, qué incómodo debe ser manejar hasta la casa de Pepe Con todos los vidrios en el asiento No, porque te hicieron triza la ventanilla Che, pero no fue de mala onda, ¿eh? Para afanarte el estéreo ¡Uy, Dios! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dios Para Está bueno No hay mal que por bien no venga Ahora sé que me puedo comprar Me voy a comprar El estéreo Voy a poder volver a escuchar música Muy, muy fuerte Con parlantes muy caros Y que la gente de seis cuadras de distancia Se dé cuenta que ahí viene Pepe Ahí viene Pepe El rey del ritmo Voy a poder comprarme algo que yo pueda usar En el lugar que más me gusta estar ¿El baño? No, el auto Porque en el auto estoy yo solo No tengo mujer, no tengo hijo, no tengo nada Estoy con lo que más amo en la vida ¡Yo! Aguántame, vamos y salimos ahora mismo No, para, para, para Si falta media hora para que cierre No, me cago Esto es un año muerto No hay nadie Acá nadie entra Voy a poner la alarma La alarma Ya vengo, ya vengo Te espero Zapatero Zapatero No, 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 no soy el zapatero Además de, están, estamos cerrando, señorita Ah, pero qué raro Generalmente los negocios cierran cuando yo entro al cambiador Pero bueno Entonces ¿Me voy? ¿Y a dónde va? Me voy Vos te lo perdés, morocho No sabés lo que fue Que fue Recién un angelito rubio ¿De dónde? ¿De qué? Me dijo zapatero con zetas Zapatero Yo también digo, boludez Estar acá te revita bruma Pero yo la vi Sí, sí, te abrumas Chao, chicos Qué bien que estuvieron Vamos por el récord Me agotaron Me agotaron Vamos por más Chao Qué divina Vamos por más Me salió deportista y competitiva Ay, qué lindo Ay, qué mi sueño Mi sueño Mi sueño Ay, Dios Ay, Dios Hola Pepe ¿Qué haces ahí abajo? Estoy viendo los pastores brasileros por la tele Dormite Yo estoy dormido, Pepe Ponete la capa de tu tío Bueno, basta Que me van a despertar Ya me despertaron ¡Claro! Hija de puta que recién llegó este Ay, qué feliz que estoy Ay, qué linda bolsita Todo, todo Todo, todo para mí Ay, 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 ay Gracias, Dios Qué regalito me hice Vamos a hacer que estamos en el autito ¿Cómo va, bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a hacer que estés ¿Eh? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? A ver ¿El equipo? Escucha, escucha Quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo hagas? Vamos a cambiar Vamos a cambiar otra Tira Tira para arriba Tira Tira para arriba Tira ¿Qué querés? Voy a agarrar No ¿Qué querés? ¿Qué? Cómo me caga la vida ¿Qué querés? Me hace falta que ¿Eh? Pepe ¿Qué? ¿Qué pasa? Escuché mal O estos pastores brasileños Estaban cantando canciones De Miguel Mateos Sí Si parece que en San Pablo Les gusta Miguel Mateos Esas Les gusta ¿Qué querés? Pepe ¿Por qué no vamos arriba Y nos hacemos mimitos? ¿Alguna vez podemos hacer algo Que a mí también me guste, Moni? Ay, pero Pepe A mí no me gusta Que me metas Y me saques el dedo en el oído Bueno, me gusta Dale, como mimito No Bueno, está bien Bueno, está bien, Pepe Argento Entonces vamos a tener Una conversación profunda Sobre nuestra relación de pareja No, pero ¿Qué está Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde? Me voy a sentar en el sillón, Pepe No, ¿por qué en el sillón? No hace falta en el sillón Ay, Pepe ¿Qué te pasa? ¿Qué estás escondiendo algo En el sillón? No, no No escondo nada en el sillón No escondo nada Bueno, está bien Una vez más ganaste Vamos a hacernos mismas Ay, Pepe Te lo has puesto, mi amorcito Como antes de casarnos Como antes de casarnos Pero vamos a hacerlo rapidito Para que yo baje Igualito, igualito Igualito, igualito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya agarrámela Si ya no zafo más ¿En serio me querés vender ese estéreo Con tan solo un día de uso? Sí, no es que La verdad, francamente No es que quiera Lo tengo que vender Yo ya no puedo más darlo Primero tuve que hacer una tarea titánica Para esconder la plata Porque esta me la quería manotear todo el tiempo Y ahora la tarea es titánica Porque tengo que esconder el estéreo Que me compré con tanto amor Y entonces Para evitar esto Esconder Y que no se dé cuenta Tengo que hacer actos Que ningún hombre de bien querría hacer Así estoy Me das Me das Cada día más Y le doy a la mañana A la tarde A la noche No puedo más Mirá lo que son las ojeras Mirá lo que son No, no, no Está terrible Te veo, terrible Son dos manchas de petróleo Por eso Por eso yo no puedo más Ay, la voy a... Déjame la voy a matar Esta hija de tu Entonces te pido por favor Tomá y dame la plata Bueno Dame la plata Tomá, ¿la tenés? Ahí está, perfecto ¿Cómo vas a dar 250 pesos? Una cosa que yo no le quiera dar a mi mujer Otra cosa que me cagues así No, no, perdóname Te estoy pagando de más Es usado, Pepe Además no tenés... Está como loca O me vendés el estereo O subís y la atendés como he debido Cumplí con tus obligaciones maritales Ah, pero en un segundo Pasaste de cagón a garca, ¿eh? Así... Puede ser Pero ya te saqué Cien mangos Y un estereo espectacular De los cuales mi mujer No sabe nada ¿Y vos qué vas a hacer Con tu plata? ¿Qué voy a hacer? Lo que tenía que haber hecho siempre Entregársela Al enemigo Mirá la actitud que tiene ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos! ¡Es capaz de comerme la mano! Les quería decir Sí Por eso me gustó esta reunión familiar Y el tema auditivo Funcionó perfecto Papito tiene plata Y es de ustedes ¡Ya! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Me voy a comprar El decodificador Para ver el porno! ¡Ay! ¡Me voy a comprar Una portaliga! ¡Ay! ¡Me voy a comprar Cosas hasta de mallarme! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Pare, pare, pare! ¿No tendríamos que comprarle Algo a Papucho? ¡Ay! Sí Me encantaría, Koki Pero no creo que nos alcance ¡No! 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 Y bueno Evidentemente Sos un perdedor Y yo todo lo contrario ¡Dardo! ¿Podés salir, por favor Y me explicas Que son estos 100 pesos Que te encontré escondidos? ¡Dardo! Yo te voy a ayudar No como vos Me ayudaste a mí Hola ¿Qué tal, María Elena? No, es importante Que yo intervenga Si no, yo no lo voy a... Él no te estaba Escondiendo nada Esos 100 pesos Esos son míos Me lo estaba escondiendo A mí ¿No es cierto? Vos nunca le esconderías Algo allá O sí Claro que no ¿Y esa bolsa? Nada Tampoco Es un regalo Que yo me hice Me compré un estéreo Y se lo estaba mostrando Gracias Anda, anda Para que estás Toda mía Toda mía